Bueno amigos, el internet podría ser su aliado si usted anda en busca de generar ingresos o adicionales, ingresos nuevos o adicionales. Y para decirnos cómo lograrlo, nos acompaña la chupinista Estefanily Rivera, a quien le doy los buenos días, como todos los viernes, aquí acompañándonos en Noticentro al amanecer. Y bien lo dice la introducción, el internet podría ser nuestro aliado si es que muchos están desempleados o están tratando de ganar un dinerito extra. Eso es así, inclusive si tienen algo mejor, un pyme, un pequeño mediano negocio o si se autoemplegan. Hay diferentes formas. Lo primero es que podemos promover los servicios o productos a través de las redes sociales gratuitamente, utilizando los grupos que existen en las redes sociales, las páginas de clasificado. Así que hay opciones súper económicas y hasta gratuitas para hacerlo. Lo otro es respondiendo encuestas. Hay muchas páginas que a lo mejor no son muy fidedignas, pero sí hay otras que son fidedignas y que usted puede generar ingresos. ¿Y cómo funciona eso de llenar encuestas? Pues básicamente, para resumirlo, es que X compañía se dedica a entrevistar diferentes consumidores que puedan probar artículos. Y entonces, de acuerdo a eso, le hacen encuestas y la persona da su opinión cuando pruebe ese artículo y le dan una remuneración económica. Muy bien. De que sí le devuelven dinero o le pagan, ¿verdad? Por eso, por esa acción. Y sobre todo las redes sociales, que todo el mundo está ahora mismo, cada cual, ¿verdad? Tiene por lo general una página, dos o tres en distintas redes sociales, que también se ha convertido como que en la manera de publicidad gratuita que muchos han estado utilizando. Inclusive, pueden ser blogueros, porque si usted tiene a lo mejor habilidades de comunicación escrita, hablando, visuales, los estudiantes de comunicaciones ahora, yo les exhorto a que aprovechen esta era de la era digital, de la era de la información, para entonces también generar sus propios negocios como blogueros. Y obviamente, como tú bien dices, utilizar las redes sociales que están gratuitas y que es un medio de publicidad directo con el consumidor y con las personas que a lo mejor usted quiera llegar. Así que, hoy estamos, nosotros estamos en celebración, y hoy estoy más nerviosa de lo común. ¿Ah, sí? Sí, porque hoy vamos a estar lanzando la nueva herramienta Shopinista.net, que es una red social. Ah, la vemos ahí, importante. Sí, es una red social de ahorros, negocios y compras inteligentes. Aquí vamos a tener la oportunidad de que vamos a escoger una vez al mes a un shoppingista que se destaque y le vamos a dar una renumeración de 200 dólares, más oportunidades de promoción en su servicio a través de nuestras redes sociales, que si está desempleado o tiene un pyme o quiere ser bloguero, nosotros ahora, ¿verdad?, el trabajo que queremos hacer es ayudar al puertorriqueño a que se monte la era digital y que pueda salir adelante, ¿verdad? ¿Cómo lo pueden hacer? A través de Shopinista.net, allí pueden acceder, y ¿cómo pueden entonces adquirir estas oportunidades o ser partícipes de estas oportunidades? Tienen que registrarse completamente gratuito, crear su perfil como si fuera Facebook, pueden hacer su grupo, invitar a sus amigos a que se unan y empezar a promover todo lo que son sus habilidades, sus talentos, sus productos, sus servicios, y entonces en la comunidad interactuar en común, básicamente, ¿verdad?, para que entonces así puedan comenzar a promoverlos. Nosotros no solamente le estamos ofreciendo esta plataforma gratuita, sino que en adición vamos a estar ayudándolos, dándoles consejos de cómo generar ingresos por Internet, cómo crear su autoempleo. Ahora entonces vamos a enfocarnos un poco más en la parte de negocios para que la gente pueda salir adelante autoempleándose, porque sabemos que cada vez el panorama está más difícil. ¿La página pretende que tal vez la gente pueda tal vez adquirir o comprar sus productos a través de la chopinista.net? Pues al momento solamente que puedan promoverlos, que por el momento no tenemos tiendas, pero básicamente es como un Facebook, porque es una red social, y es para que la gente se conecte, comparta sus compras o comparta sus ventas, y que puedan inclusive buscar empleos, y personas que ofrezcan empleos los puedan anunciar ahí. ¿Y cómo es eso del chopinista o la chopinista destacado del mes? ¿Cómo es que se pueden ganar esos 200 dólares? Mira, a ver, Normando, ¿qué se cree? ¿Quiere? ¿Vamos a participar? 200 dan para la compra. Claro, y es un incentivo inicialmente, esperamos que poco a poco podamos aumentar la renumeración, pero es un incentivo para que las personas se motiven y vean que sí se puede generar ingresos por Internet, y que el terreno está súper fértil, ahí hay chavitos, así que métase para que entonces pueda poder ponerse al día económicamente y explorar nuevos horizontes. Así que ya lo sabe, la nueva plataforma, chopinista.net, donde usted también puede tener la oportunidad de, tal vez, promocionarse y ganar un dinerito extra a través de esta herramienta digital que es la red de la Internet. Gracias, Stephanie, como siempre, para acompañarnos aquí en Noticentro al Amanecer. ¿Y antes que nos vayamos? Facebook, importante. Ah, Facebook también. Ahí te consiguen, ¿cómo? La chopinista con dos P y chopinista.net. Ahí está, así que ya lo saben, para que usted pueda ahorrar y de una vez, tal vez, mire, ganarse un dinerito para su bolsillo. Gracias, como siempre, Stephanie. Gracias, Stephanie.